Sí, justamente este año es el Día Mundial de la Hepatitis, que es el 28 de julio. El lema es Llevando la Atención Más Cerca de Ti. Esto propone la Organización Mundial de la Salud. La idea es estar un poco más activos y presentes en contra de las hepatitis virales. Las hepatitis virales son de varios tipos, ¿no es cierto? Y tenemos la ventaja que contamos con vacunación. Dentro de las hepatitis tenemos la más grave, porque en realidad no es grave, sino que se hace crónica, que es la hepatitis B. Es una hepatitis que se transmite de contacto sexual, se puede transmitir por sangre, se puede transmitir de la mamá al bebé. Y no hay diferencia en cuanto a la sintomatología con la hepatitis A, que es la común, que le agarra a los niños, ¿no es cierto? Pero sí, esta enfermedad se hace crónica y lleva a secuelas como puede ser la cirrosis o el cáncer de hígado. El objetivo de este lema o de este año, ¿no es cierto?, es justamente detectar que las personas se hagan el test, porque mucha gente puede estar cursando la infección subclínicamente sin saber. Entonces, es importante que cuando se van a hacer el análisis o si se encuentran con un puesto como los que vamos a tener nosotros, por ejemplo, de testeo rápido, se puedan acceder a la prueba de manera fácil para tener conocimiento de la enfermedad, porque esta enfermedad tiene un tratamiento. Entonces, es importante que se conozca si realmente uno estuvo o no en contacto con el virus, y si no, si está libre, ¿no es cierto?, de este virus, la vacunación. La vacunación contra la hepatitis B nosotros la tenemos en el calendario, en lo que es el niño, en el recién nacido, durante el primer año de vida, y a los 11 años también. Pero ahora se amplía a los adultos, o sea que cualquier persona adulta que quiera vacunarse con la hepatitis, contra la hepatitis B, puede iniciar el esquema. Únicamente tiene que tener en cuenta que el esquema contra la hepatitis B son tres dosis. Es una dosis, una dosis al mes, y una dosis a los seis meses. Entonces es importante tener agendado y cumplir con las tres dosis, eso es lo importante. ¿Las tres dosis solamente para los adultos? No para todos, para todos son tres dosis, sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante que uno pueda cumplir con el tratamiento. Si por ahí yo me vacuné, me vacuné al mes, y no me hice la tercera, no importa. No importa el tiempo que pasó, yo tengo que hacerme la tercera dosis, haya pasado un año o dos, se retoma el tratamiento y se debe aplicar. Por eso es importante ese último refuerzo, el tercero. Y en los niños, ¿cuál es el tercer refuerzo? Durante el primer año de vida, o sea, al nacimiento. Sí. Ah, cuando nace. Claro. Al primer año y a los once. A los once, claro. Y a los once años. Exactamente. Ahí está, ahí están las tres dosis. El segundo refuerzo, y si no se hizo, si no tiene el esquema completo, se completa y si no se hace el refuerzo. Perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos en calendario obligatorio. Sí, por calendario obligatorio, los niños están vacunados, no es necesario vacunarse de grande. Exactamente, exactamente. Si el psico tiene vacunación completa, no es necesaria la vacunación. No, no es posible. Las noch Hak nuevas, no es necesaria la vacunación.